Oigan, me vi en la tragedia, que aquí les vengo a cantar Todo pasó allá en la sierra, viendo a Puente Nacional Solo quedábamos cuatro, cuando la tropa llegó Eran Edgar con el Betón, Rey que es mi compa y yo Tuvimos que hacerles frente, no había por dónde escapar Ya estaba echada la suerte, nos la quisimos rinfar Mis compañeros decían, Chilin que nos traicionó Si alguien escapa con vida, no le perdonen su error Nos invitaba un sargento, a punto de disparar Ríndanse yo les prometo, que nada les va a pasar Mis compañeros decían, nadie se quiere rendir Mientras estemos con vida, nos vamos a divertir Lluvia de fuego y balazos, casi dos horas duró Y nos hicieron pedazos, porque el parque nos faltó Cúbranse de esa colina, nos gritaba el profesor Cuando una bala asesina, el cráneo le destrozó Cayendo el fiel compañero, ya no me pude escapar Y me hicieron prisionero, porque lo quise ayudar Preso me traen por la falda, del cerro me traen muy mal Traigo cargado en la espalda, el cuerpo de un oficial Quiero pedirle a mi madre, que no les venga a implorar Al fin de todas maneras, a mi me van a matar De todos los que murieron, ya nadie se acordará Pero la historia en la sierra, nos va a guardar un lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!